Ay, sabes que hoy me fue muy mal en el colegio Bueno, con un tema muy difícil porque tiene mucha gramática A ver, ¿de qué se trata? Bueno, se llama presente continuo Ay, Kevin, es muy sencillo el presente continuo El presente continuo son cosas que pasan ya mismo Como por ejemplo, I am watching TV Eso está pasando ya mismo Ajá, se ve muy fácil, pero ¿cómo lo armo? Te voy a explicar Lo primero que tienes que poner es el sujeto Es decir, cualquiera de los pronombres I, you, he, she, it, we o they Ah, bueno, los pronombres O sea, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos Muy bien Luego tienes que poner el verbo to be según el sujeto Por ejemplo, con I va am Con you sería are He, he, is, she, is, it, is, we, are, o they are Ah, muy bien Y luego, ¿y luego qué sigue? Luego sigue el verbo, que es la acción que vas a hacer Pero con ing, es decir, la terminación ando, endo ¿Cómo así? Ahí me perdí un poquito No, es muy fácil Por ejemplo, si decimos, ellos están esperando el bus ¿Cómo se dice ellos? Se dice they ¿Y cuál es el verbo to be para they? Creo que es are Claro que sí, porque es plural Entonces, para decir esperando La palabra esperar es wait Pero con ing sería waiting Y luego el complemento They are waiting for the bus Ay, qué fácil